¿Qué estamos buscando específicamente? Ay, algo sospechoso, supongo. ¿Como eso? ¿Ven algo ahí? Realmente no. Esa luz brillante obstruye mi vista. Pues voy a averiguar qué hay adentro. Solo tengo que abrir esta puerta. ¡Ey! No pueden husmear en los remolques de otra gente de esa manera. Y ahora, por favor, vuelvan al lugar de donde vinieron y traten de dormir. Tiene razón. ¿Qué queremos lograr revisando los remolques de otras personas? Ay, estoy demasiado cansado para recordar. Odio el turno nocturno. Necesito estar despierto. No puedo con más pesadillas. Algo me parece sospechoso con ese remolque, pero estoy demasiado cansada para averiguarlo. Estoy de acuerdo con ustedes. Me quedaré despierto fingiendo que estoy conduciendo. ¡Muévete! Venga, puedo hacer esto siempre. ¡Ay! ¡Estoy despierto! Olvídelo. Al menos no hay ninguna señal de sombozo. ¿Ah? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ya despierta, despierta! ¡Ay! ¡No funciona! Por lo menos el abuelo y Gwen siguen despiertos. Me despertarán en cualquier momento. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido, por aquí! Con razón Ben ha estado durmiendo tan mal. Espera. ¿Oíste eso? Creo que escuché pasos. ¡Ah! Ben, eres tú. ¿De verdad? No había estado tan asustado desde esa vez. ¡Linda historia, pero estoy ocupado! ¡Ah! ¡Rápido, por aquí! ¡Ah! ¡No, olvídenlo! ¡Ah! ¡Un momento! ¿O sea que todos estamos dormidos? ¡Ah! ¡Oh! No, a lo mejor hay otro túnel. ¿O no? ¡Saltamos! ¡Se acabó, mono de circo! ¡Dime qué está pasando! ¿Qué le hiciste a nuestros sueños? ¡Oh! ¡Esto no es un sueño! ¡Esto es una total locura! Tengo la tecnología para crear la pesadilla perfecta para ustedes tres. Y es mejor que se pongan cómodos, porque ustedes nunca se podrán ir. ¡Esto es solo un sueño! ¡No puedes atraparnos aquí! ¡Oh! ¡Ya lo hice! Con mi super máquina de pesadillas que funciona perfectamente, ¡los voy a mantener a los tres soñando por siempre! Y si están atrapados aquí, no habrá nadie para detenerme de hacer lo que quiera hacer en el mundo real. ¡Ah! ¡Ben! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Un segundo! ¡Estoy! ¡Estoy volando! ¿Ben puede volar? ¡Yo quiero volar! ¡Yo también! ¡Ja, ja! ¡Parece que no eres el único que puede controlar los sueños, Zombozo! ¡Vuela todo lo que quieras! ¡No va a ayudarte a escapar! ¿Ah, sí? ¡Pues tal vez esto lo haga! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Un precioso alienígena de Globo! Ok, no en completo control. Pero verás qué tan precioso soy. ¡Venga! 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 ¡Te tengo! ¡Ya entendí esto de estar en un sueño! ¡Wen! ¡Cuidado! ¿Y ahora qué tal una verdadera bola de cañón? ¡Prepárate, Ben! ¡Hora de que el abuelo entre en acción al fin! ¡Y ahí va! ¡Van a tener que hacerlo mejor si quieren enfrentarme! ¡Ataque ninja por la espalda! Sí que estás aprovechando esa mano gigante, ¿verdad, niñita? Creí que necesitabas una mano. Sí, pues también las serpientes. ¡Ah! 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 ¡Por aquí! ¡Vaya! ¡Desearía que Cannonball tuviera alas de Jet fuera de los sueños! ¡Deseemos alas Jet y manos después! ¡Tenemos que vencer a Zombozo y terminar con esta pesadilla! ¡A la avenida! ¡Ah! ¡Oh! ¡A la avenida! ¡A la avenida! ¡Esther! 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 Gracias por ver el video.